Las áreas comunes, así como calles de toda la ciudad, deben contar con el espacio suficiente para que todo capitalino transite con libre albedrío y sin restricciones. Con eso en mente, guanajuatenses exhiben cómo la calle trasera de la Dirección de Protección Civil en las inmediaciones de la García Hernández tienen múltiples señalamientos y rampas para ciudadanos minusválidos. Pero la sorpresa y molestia viene cuando al mismo tiempo toda la calle, en ambos sentidos, está invadida por señalética y postes de luz que impiden el paso de dichos conciudadanos por la acera, provocando la necesidad de invadir el arroyo vial y poniendo en peligro sus vidas. Donde la autoridad se jacta de ser incluyente, pero solo son de boca para afuera, ya que no hacen las calles de tal forma. Por más de 200 metros de camino, cualquier ciudadano con incapacidad es obligado a transitar debajo de la acera y demuestra la mala ejecución de obras públicas a cargo de la autoridad municipal, que no visualiza bien y deja hecha la obra con las patas. Dejando claro que obra entregada a las carreras, a la larga presenta sus fallos y ahora genera descontento de los capitalinos, que ven muy lamentable que se den golpes de pecho como un gobierno abierto y cercano con la gente, pero sus calles no concuerdan con su eslogan. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.